¿Qué tal es esto de toda la pantalla? Aquí Tecaman Hameha jugando Uncharted 3, la traición de Drake Estamos en el capítulo 6 El Chutó, como se diga Y estamos aquí por la selva Esto me recuerda un montón al Uncharted 1 Al principio de Uncharted 1 Más o menos, no sé si en el principio Segundo capítulo, por ahí Creo que era el segundo capítulo, el primero Bueno, da igual Y bueno, pues estamos por la selva Intentando buscar Algo que la verdad es que no lo sé No me acuerdo muy bien Creo que teníamos que buscar Algo en una casa O algo así, o yo que sé No me acuerdo muy bien ¿Qué había que buscar? Vamos por aquí Dice Nathan Drake Oh, un castillo Había que ir a Siria y a Francia Creo que estamos en Francia Así que no sé Pues vamos a continuar Pensé que era un señor esto, te lo juro Pero parece ser una estatua Estocando en la celta Pues toca bastante bien En fin Seguimos Por aquí Vale Si escucháis Como si fuera un fucking avión Al lado Es de Aplay Que no sé qué le pasa con este juego Que se pone a millón Si le pasa con Uncharted 3 Bueno, lo de Nathan Drake Collection Imaginaos Lo que le pasa Cuando le Cuando ponemos El Uncharted 4 Continuamos por aquí Cuidado No te caigas Campeón Que ya te veo venir Sube Gracias Y vamos a intentar saltar ahí Vale Dios, ese I Me ha sonado Al E-Sport ¿Sabes? En verdad cuando dice E-Sport Madre mía Es que lo clavo Lo clavo Las cataratas De De Francia Cuidado que Los puentes En Uncharted Se caen Ya tenemos Bastante Visto eso Pues nada Hoy es lunes Espero que lo estéis pasando Bastante bien E-Sport Pues nada Se ha convencido ¿Sabes? En fin Un coche aquí Madre mía Se sabe toda la marca Del coche ¿Sabes? What the fuck Pensé que me iba a morir Yo digo Este se cae ¿Qué ha pasado aquí? Vale ¿Esto qué es? Bueno Ahora es que no sé Vale Pues seguimos Y vamos a tener Que entrar Digo yo En esta mansión Castillo No sé lo que es La verdad No os cuento mentiras Vale Por aquí no se puede ir Así que vamos por aquí Y E-E-E Por la ventana Maybe Pues no Maybe we can fall apart Vale What the fuck Vale Hay que abrir Intentar abrir La puerta con Zully O no O hay que entrar Por ahí Vale Lo acabo de ver Pero como Como subir Hacia allá ¿Sabes? Ah vale Vale Ya lo he visto Relax The Boobies Que ya lo he visto Vale Vamos Salta Nazandreico Nazandreico Como tú sabes Saltar Y salta Por ahí También Vale Hostia No había visto El palo Pensé que se comía El suelo ¿Sabes? Vale Santa Perfecto Por la tubería Nazandreico Nazandreico Es que vaya nombre Más guay ¿No tiene? O sea Yo me llamo Nazandreico Y llevo gafas De sol al colegio Todos los días Hola Me llamo Nazandreico Madre mía Se como la polla Vamos What the fuck Vale ¿Esto qué es? Es que Es un maniquíes Esto parece Una cosa Una máquina Para tejer No me acuerdo ¿Cómo se llama? Una tejedora Pues la verdad Es que no lo sé No es que no lo sepa Es que No me acuerdo ¿Sabes? Esa cosa Una máquina No sé Da igual Dejemos ahí Vale Parece que no hay nada Así que Vamos a ir Por aquí Vale hostia Se ha metido el señor Dios chaval Se mete por debajo De la madera ¿Sabes? Vale Vamos a ver Hay que ir por ahí debajo Pero esa no es la forma De caer ahí debajo Hay que ir por aquí Y saltar ahí Claro Claro Es que yo lo tenía Todo calculado Leche Leche se ha metido Aquí hay más libros Que yo que sé Esto parece Una biblioteca O yo que sé Parece Esta lámpara Que se ha caído De ahí arriba O sea Pues se ha caído De bastante alto ¿Sabes? What the fuck Vale Continuamos Tiene un pinganillo Ah no Me parecía haber visto Un pinganillo Vale ¿Qué hay que hacer? Ups ¿Qué coño? ¿Qué coño? Había puesto El modo foto What the fuck Vale 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 Tengo pistolita Pao Vale Lo acabo de ver Y acabo de ver A fluir ahí Así que deducía Que tenían Que tenía Que entrar aquí Sullivan Así que Yo creo que hay que Subirse Por aquí O algo A ver Espérate Vale Creo que hay que Subir por aquí Y irse por allá ¿No? Deduzco ¿Se puede subir Por la cadena? No Sube No puedo abrirla He estado Vale 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 Ahora te ayudo Querido Sullivan Vale No puedo Pues entonces Tendré que subir Vale Ya creo que sé Cómo subir Vale Iba a subir Por esa escalera Pero como que no Ok Vale 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 Gracias Triángulo Gracias Estaba pulsando ahí Veinte mil veces Triángulo Pero no dejaba Pulsarlo ¿Cuánto debe pesar? ¿300 kilos? Pues la verdad es que no sé Un armario así Un Bueno es un armario No eso Una Si no Una estantería Sabía que teníamos que pillar Una Espero que no se caiga ¿Sabes? Porque la otra está Ahí en el suelo Espero que no se caiga Y sabía que Había que saltar Para allá Deducida vamos O sea Y aquí hay una ¿Qué es esto? Una manivela Tengo una idea Tengo una idea Así Vale Ala Que sube Que guapo Genial Y ahora Vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale chicos No hace falta que me lo digáis Porque mi mente Ya ha pensado todo Estupendamente Ja ja Mente Mente En fin Vale Vamos a continuar Hostia ¿Tú crees que llego? Yo creo que sí Vámonos Vale Dios No sé cómo se ha agarrao ahí What the fuck Triángulo Vale Triángulo Allá vamos Tascataplas Y ya está Vamos Zully Corre Vale Entré Vale Una máquina de palomitas Una máquina de palomitas Lol Vale Me da mal rollo Esta pava ¿Sabes? Esta O sea La estatua esta Me da un mal rollo Que flipas Vale Que cojones Vamos a bajar Y esto parece una cocina Hay que llegar A una torre o algo Es que no me acuerdo muy bien El capítulo anterior Porque lo grabé hace 50.000 millones de años Es broma Lo grabé hace una semana Pero la verdad es que no me acuerdo Tío No sé Impresionante Estoy grabando el domingo Y lo subo el lunes Así que Voy bastante apurado En fin Vale Subimos Vale Y creo que hay que subir Por las escaleras Madre mía Las gárgolas Creo que he visto un tesoro aquí Llámame loco Pero creo que he visto Un tesoro Vale No No había nada Es que Los brillos O sea Hay cosas O sea Los brillos de sol De sol ¿Sabes? De sol Se meten en la casa Y parecen Pues eso Tesoros Brillantes Y estupendastísticos Que bonito En 8 Parece muy vieja Si Es como la del diario de Lorenz Tiene que ser Genial Gracias Vale Pues subimos por las escaleras Hay que ir por aquí No Vale No Eh Pues What the fuck ¿Qué hay que hacer? La verdad Es que no tengo Ni idea De lo que hay que hacer No Si No tengo ni idea Hay que Subir What Amigo Lo acabo de ver Vale Vaya amigo Más fuerte Acabo de hacer ¿No? Madre mía Que bonito ¿No? Esto No parece Esto Un 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 patio Detrás de su casa Un jardín También Llamado Y amado Por todos En fin Vale Deduzco que hay que pasar por aquí Debajo Si Vamos Ya está Cuidado Hostia Hostia Madre mía Vale Gracias Cuidado Hay que ir por aquí Hay caballeros Un Puzde Vale ¿Dónde? Ah si Yo me acuerdo Es verdad Es verdad Ah si Había que buscar La cosa esa No me acuerdo Tío Lo que había que buscar Hostia Perdón A ver Es que le he metido Una hostia Un tesoro Deduzco que había que buscar A ver Esto Aquí no hay nada What the fuck A ver Vamos a ver Madre mía ¿Cuánto ha escrito este señor? Vale Aquí Vale Vale Uno se gira allí El que tiene escudo Se gira A la derecha Del que tiene Arma Vale Los de En diagonal O sea El de la derecha Y el de la izquierda De abajo O sea El de la derecha De arriba Y el de la izquierda De abajo Miran Hacia el que tiene El escudo El que tiene el escudo Mira El que tiene el hacha Y el que tiene La espada Mira el que tiene El hacha también Vale Ok Este creo que es El del escudo O sea Que mira Al de la hacha O al del hacha No se como se dice No me había dado cuenta Vale Mira al del hacha Vale El del hacha Mira al del escudo ¿No? Si no voy mal Vale Si De la hacha Mira al del escudo Perfecto Vale El de La bola esta Mira al del escudo Y ya está Porque este Ya mira al del hacha Vale Es que yo soy más listo del mundo Coño En este video Se ha demostrado Vale No La verdad es que no Vale Let's go Venga coño Hostia What the fuck Sobreviviré Sobreviviré No tengo forma De subir otra vez Hostia Nos encontraremos Al otro lado Está como en cavernas O algo así No sé dónde está La verdad La verdad es que no sé Madre mía Está súper arriba El zuli Espero que haya salida Vamos a ver Vamos a ver si hay salida Porque yo lo veo crudo Hay telas de araña Lo que no me gusta nada Porque las arañas A mí no me gustan O sea Las arañas pequeñas Me han Igual ¿Sabes? Pero si te encuentras Una fucking Tarántula Pues yo me cago En todo ¿Ves? Vale Esto Vamos a ver O sea What the fuck What the fuck Tío ¿Por dónde hay que ir? ¿Por detrás? Vale Vale Hay un camino alterno Ah pues no O por aquí No A ver A ver A ver Vamos a pensar Con la cabecita TJ Que tú eres el más listo del mundo Vale Vale ¿Qué hay que hacer? Por aquí no se puede subir ¿Verdad? Vale No Vamos a ver Vale A lo mejor no tengo En la fucking cara Por dónde hay que ir Pero es que no lo veo Vale A lo mejor hay que meterse Por... No Por aquí ya hemos ido Amigo Vale No lo he visto ¿Vale? Si tú lo has visto Y me están llamando Retrasado mental Pues llámamelo Porque yo lo he visto ¿Vale? Bueno Mejor yo me ve ciego Porque yo no No lo he visto Básicamente No es porque sea tonto ¿Sabes? En fin Madre mía ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué puto asco! Vaya La niaca Chaval Corran Madre mía Se ha mojado un tel El chaval Hostia Bucear Buah ¿Por qué no? Vale No estaba ¿Y cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Vale Con la X Tío Dios Madre mía No sabía cómo subir Os lo juro Ah no Con la X no O sí No con la X no Es que había una Vale 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 Había como una zona Para poder subir Vale Cataratas Ok Pues vamos A ir Que agua Más verde Por cierto Vamos a ir por aquí ¿Qué es esto? Oh Oh Ya estamos Casi fuera Que hay que saltar Para allá Me la juego chicos Me la juego Vale bien Me la he jugado bien Vale Corremos Salta Vale Perfecto Así que Yo creo que casi Vamos a salir ya de aquí Si no se cae Algún molusco de esto Si nos metemos La hostia del año Vale Hay que saltar Si lo veis Para la derecha Vale perfecto Madre mía Molusco Lo he llamado molusco En serio Pedrusco quería decir Corre 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 Que se cae What Hostia Los de Hostia Los de ¿Cómo se llama? Mardu Están en Francia Cuidado Vale Cuidado Tengo que avisar a Zully Madre dios Vale Tú para Para el fondo Del mar Vale Fondo del mar Vale Seguimos Cuidado Tengo armita Creo Vale Este viene para acá Y le voy a hacer La 13, 14, 15, 16 Venga A ver 13, 14 Modo on Como que me acaban De pillar Me han dicho ¿Dónde está? Esa de allí What the fuck ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Sobreviviré Buscaré un Error O color No me acuerdo Toda la gente Vamos Oh no Qué capullo Ver aquí Madre mía Es que reparte Hostias como panes ¿Sabes? Fucking Drake Yo he empezado a dar Hostiazos a todo Lo que me encuentre ¿Sabes? Que me vienen por detrás Y claro Me matan Y cuidado Que en este caso No me han matado Por suerte Sobreviviré Buscaré un error Vale Vamos Corre Vale Cuidado 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 Ok No hay nadie por aquí Por allá Tampoco Asomaos Pequeños cabrones Pequeños hijos De En fin Tú Al pozo Y tú También Pau 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 Vale Piro su arma Disparo a la cabeza Pau En serio Quería dispararle en la cabeza Pero no he podido Vale Pues nada Los hemos matado Demonios Traen un ejército Pues varias Pues parece que sí No me había dado cuenta Eh Fucking nothing Rick Que hay Control Vale What the fuck Vale Creo que hay que subir esto Vale pues no Habrá que hacer parkour Digo yo Hay que subir por aquí Deusco Pues no Vale Sí Pues sí Madre mía Como coño me dan Alguien me no puede pegar Ataque sorpresa Pau En toda la jeta Venga va Le he reventado cinco ojos Ahí Vale me llega a dar Otro escopetazo Me revienta Me revienta Vamos a ponernos La metralladora Por el regalo Chicos Wine out En fin Oh se puede Vale Pues ya podemos Tirar ganaditas Lo que es bien Sabes Nunca es mal No poder O sea Nunca es mal Poder tirar granadas Vale Seguimos Cuidado arriba También deduzco Que hay que tirarle Una granada Venga crack Pau Vale Pasa por aquí En serio Lo acabes tío Puto gordo Vale Seguimos Cuidado Hostia Ahí está Zully Cuidado Tiempo Llega tarde Dios Doble kill Doble kill Madre mía No seré yo el puto amo Espérate, que le meto aquí con el puñito Toma, toma, toma Y toma Genoma Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tú, venga crack Vale, cuidado Madre dios, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god Oh my god, no Oh my goodness Tú vas a tomar por culo, tú vas a tomar por culo Tú vas a tomar por culo Cuidado, 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 sal de aquí Zully, por favor Gracias Que me matan, cacho crack Empiezo a disparar a Tutiplen Y si pilla a alguien, pilla Y a tomar por culo Cuidado Madre mía ¿No será esto de los pressing K? Vale, cuidado Baja a irte al suelo ¿Cómo no? Venga camarada Yo te suelto la estacada Ahora viene Y el tío te revienta Vaya mierda de rima Pero yo que sé Por algo no estoy en la Red Bull compitiendo con los mejores Madre mía Madre mía Hecho, hecho Vale Seguimos Cuidado que no quería pillar esta Vale, la verdad es que Sí que quería pillar esa Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Habrá que subir por aquí, deduzco Y matar este pavo Pavo, pavito, pavo Pavo, pavito, pavo Pavo, pavito, pavo Pues si no sales Te hago salir Venga crack Casi mañana Me gana, ¿sabes? O sea, casi Mañana ha pasado, no sé La verdad es que no sé Eh, cuándo me tiene que ganar ese hombre What the fuck Vale La torre está ahí arriba Pues vamos a subir Víctor Sullivan Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Esto Se nota que se tiene que abrir Por las buenas O por las Malas 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 Madre mía Vale Venga va Ahí estamos Vale Ok Y ahora por donde Eso digo yo Por aquí Vale Voy a intentar saltar Vale, me la he jugado ahí Vale Creo que habrá que ir por abajo, deduzco Sí Por la trampilla, deduzco también What No me jodas Otros 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 monstruos de estos, ¿no? Cago en todo Madre mía Otros monstruos en plan Hostia La luz nos señala el camino Vale, no Otro monstruo en plan El Swashquatch S Y el de Slytherin Slytherin de Harry Potter Que coño fumo Es de La cosa esta de Oh What? ¿Cómo, cómo? Hay que pisar Vale, vale, vale Otro puzzle, ¿en serio? Dos puzzles En un capítulo Vamos a ver Vale Vale Ok Más o menos Creo que lo entiendo Vale No Vale, vale, vale Vale Cuatro de estos Cuatro de estos Vale Más o menos Creo que lo entiendo Cuando digo Tres X A ver Una Dos Y tres Vale Ahora Vale, no Ya le he cagado Porque teníamos Que pasar por aquí Vale Ya sé lo que hay que hacer Cuatro de estos Tac 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 Vale Ahora Cuatro X O sea, tres X Una Dos Tres Y luego esto Cuatro creo Eran Así Vale Ahora de eso Tres Hostia puta Nada Eh Vale Pues habrá que hacer Así 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 No Ya no se puede Vale Vamos a ver Creo que me va a llevar Más tiempo del que pensaba Mira que lo he entendido Rápido Pero Eh Pues es bastante difícil Creo que ya le ha cagado Uf Vale Vamos a ver Vamos a repetir Los pasos que hice Antes A ver si me acuerdo Este 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 Luego Este Este Y este Luego Este 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 Y este Luego No No se puede Hay que buscar Un camino Alternativo Vamos a ver Vamos a ver Primero este Luego estos Cuatro Luego me voy aquí Luego de este Aquí No Luego de Este Me voy O puedo pillar Vale Vale A ver Uno Vale 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 y vale O sea Aquí no puedo hacer nada más Luego Este Este Y este Es que es imposible Hacer de otro modo Modo Puedo ir En diagonal No es que Tampoco Hostia Tiene pinta Difícil eh Tiene pinta Muy difícil Vale No Vale No Que son 3x Sabes 3x O sea Ese es el problema Si fuera aquí Aquí hubiera 3x En vez de 2 Todo sería Mucho más fácil Pero no Esto como antes Vale Se pueden ir En diagonal Hay que tener En cuenta eso Vale Ya sé Vale Diagonal Aquí Luego aquí No No se puede Es que es Imposible Esto Espérate 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 Porque esto Necesita Concentración Vale Este Vale Vale Vamos a ver Ya está Y se puede saltar También Hay que tener También en cuenta Eso Así que voy a hacer El mismo recorrido Voy a intentar Saltar Hacia allá No creo Que lo consiga No Vale Es que es difícil De cojones Uno Es que no veo Otra forma De hacer los 4 ¿Sabes? A menos No es que Que se puede hacer En plan Vale Ya no me deja Vale Pues entonces Lo estaba haciendo Bien Al principio ¿Sabes? Vale Creo que ya sé Más o menos Vale 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 Voy a probar Una cosa ¿Vale? Este 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 Cuando esté aquí Este Este No se puede Tío What the fuck Tío What the fuck Tío Pero que vaina Es esto Es que me pongo Aquí ya Vale Es que Entonces Lo estaba haciendo Bien antes ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Que va Es imposible Tío Vamos a ver La solución Del puzzle Ah Que se podía Pasar por las X Otra vez Cojones Yo intentaba Saltarlo ¿Sabes? O sea Que se podía Hacer así Cojones Tío Yo no sabía Yo no sabía Que se podía Hacer esto Tío Madre mía Yo estaba Intentando pasar Del azul al rojo Como lo pone En el fucking Cuaderno Mira O sea ¿No? Lo pone O sea Hostia Soy gilipollas No había visto Las 2X Es que soy El más tonto Del puto mundo Madre mía O sea Os fijáis ¿No? Después de las cosas Estas Que parecen Yo que se Enchufes Yo pensé Que venían Los rojos Pero no Vienen las X Verdes Es que soy Gilipollas O sea Soy el más tonto Del puto mundo What the fuck Tío Madre mía No se ve nada ¿No te vas algo de luz? Soy todo tonto Soy todo tonto Tío Soy todo tonto He estado Casi media hora Ahí Que no He estado He estado Como 10 minutos Ahí Si no está Claro Ya está No Venga Coño Jeje Soy tontísimo Tío Madre mía Parece el laboratorio De un alquimista Un momento ¿No te recuerda Esto algo? Si El escondrijo De Marlow Ahora que lo mencionas Sully Es el laboratorio De John D ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas Hasta las cruzadas Al igual que Lores Eh Mira esto Más escritura ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo Aquí hay un mensaje en escritura enoquiana ¿Podrás descifrarlo? Lo intento El altar custodia la entrada al inframundo Usó la magia para conjurar espíritus Sí O el altar puede ocultar un pasadizo secreto Vale Empujemos Vale ¿Por dónde tengo que empujar? Por el otro lado creo Sí Vamos Claro ¿Has visto eso? Viejo cabrón ingenioso Ah Gracias No tú John D Ah Sí Allá vamos Solín Dame fuego Sí Mucho mejor Sabes Cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas ¿De qué estás hablando? Pues vamos a continuar Intentaban impedir que algo entrara O saliera Ayúdame con esto Espérate a ver lo que hay ahí ¿Sabes? Lo tengo Ya está Otro puzzle ¿Eh? ¿Qué dices? Madre, madre, madre Otro puzzle Vale Pulsa Vale Vamos a ver Parece que estaba tratando de resolver esto pero no acabó Vamos a ver Vale ¿Qué dices? ¿Un concurso medieval? Muy elaborado Sí ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas No No esconderían su tumba Sigue buscando Vale Vale, vale, vale Creo que ya la pillo más o menos El halcón El halcón está entre el 8S de la izquierda Las 2X y la N rara Vale, vamos a poner el halcón o el águila o lo que sea eso Vale ¿Esto? ¿Dónde está? Aquí O sea, está aquí Vale, luego el caballo Esto que es un perro El caballo Está en el segundo o tercero No lo he visto muy bien Bueno, vamos a ponerlo en el tercero De ahí Vale Ok Vamos a ver qué más Vale, no está en el segundo Ok Luego lo pongo Está en el segundo y no nos dice nada más Vale Entonces hay que mover El caballito aquí Vale Vale Y los otros Pues no sé Habrá que descifrar ¿Qué? Ahí sabes O Vale Una N Una N Esto Y el 8 Vale Esto deduzco que es el águila O sea Aquí estaría el águila Si lo miras Aquí O sea Aquí Estaría la N Aquí Estaría el 8 Y aquí Las 2X La N O sea Aquí estaría las 2X Perdón ¿No? Espérate 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 Aquí las 2X Vale, sí Y ahí está Vale Ok, vale Más o menos lo entiendo Vale Esto está caído Aquí Aquí estaría la N Aquí la El enchufe El otro enchufe El otro enchufe Espérate A ver si cambia aquí Vale El otro enchufe Y Un Una llave Parece No sé Vamos a buscar La N Enchufe Ahí hay una N Un enchufe N Enchufe Otro enchufe Y una llave Aquí hay una N Ahí también Hay una N Y un enchufe Vale Creo que tiene que estar En la H ¿Cuál? Me diréis Tengo ni para hacer idea Vamos a poner El perro ¿Por qué no? El perro O lo que sea eso En la H Vale No, creo que está mal ¿O no? No, creo que está bien Vale Y ahora veremos Dónde está El León Una C Una Un tridente MSN Un 8 Y una Y una Una llave Tridente Un 8 La M Un Vale Más o menos A ver Vale Aquí está el León Vamos a buscar el tridente El tridente está ahí abajo El 8 Vale El tridente El 8 Aquí está el tridente Aquí está el 8 Aquí está la llave Y lo otro No me acuerdo Creo que era una C ¿No? Así que deduzco Que debe estar Aquí O si no Tienen que estar Girados El león Y el perro Ahí está Madre mía Es que soy el poco Perfecto Vale Pues Hay que pasar por aquí Ok Ok Sule ahí Lol ¿Qué es lo que se llama? Será un tipo De amuleto Hay algo escrito Lo hacemos encima Del anselote Es escritura Sale Bueno Entonces procede Del antiguo Yema Sí Exactamente Donde Francis Drake Llegaría en el siglo XVI Uh ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace 3.000 años Sin el resto de la inscripción Seguimos sin saber dónde buscar Esperemos que la otra mitad Esté en Siria Vale Pues habrá que salir de aquí Madre mía Episodio Súper largo 43 minutos Uh Joder 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 Si Harris Ven a por él No creo que merezca la pena morir por eso Su amigo tampoco lo cree Vamos Nate Hostia Hablando de arañas Quédate en la luz Coge Deprisa Quitármela Quitármela What the fuck Pensé que era una avioneta O algo Que iba a tirar una bomba O algo Yo no sé Más jaraños Yo no sé Yo diría que la antorcha Se va a parar Que tengan suerte ¿Y ahora? Venga Tenemos que salir de aquí Y deprisa Quédate cerca Madre de Dios Vale Y bueno chicos Nos vamos a ir dejando por aquí Gracias por el vídeo Comentar Comentarios Suscribiros Al canal Si te ha gustado Comparte el vídeo Para que más gente Vea mi canal Y se divierta En fin Espero que te haya gustado Y en el siguiente capítulo Veremos estas arañitas Que no me gustan Ni un solo pelo Y pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós